bueno chicos estamos de vuelta acá en el canal y hoy vamos a grabar con mi amigo luca y bueno vamos a grabar unas partidas de bedwars ok ok bueno saluda ahí va a saludar buenas a cabina dice bueno voy a hacer un corte y voy a hacer una party con este pelotudo si me dice todo piola bueno sí 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 bueno chicos ahora sí vamos a jugar una partida a ver dobles acá acá hay unos dobles y vamos a jugar con este grandísimo pelotudo bueno seguro él seguro va a ver el vídeo él seguro va a ver el vídeo entonces luca si estás viendo esto sos tremendo pelotudo bueno acá está capaz que sea mi nuevo editor pero qué sé yo así que bueno vamos a empezar a ver qué color rosa y pp y pp choriaga todo que me choria pero vamos a rushear perdón si voy black pero no voy muy bien de fps bueno hago un corte porque me voy a cambiar de texture pack porque éste me está la guiando bueno chicos ahí está no no me rompieron la cama no puede ser bueno no importa vamos que se puede qué ahí viene qué muerto no Casi me caigo No, ya les rompieron la cama No, bueno Se me había bugueado, pero bueno Ahí está, a ver, ahí empezamos otra No, tocó solo Bueno, ahí entramos otra A ver, vamos a ver si hay una de dobles Bueno, vamos a jugar este Ya fue A ver, ya empezamos Voy a subirme un poquito los chunks Porque no veo nada No me queda que ir al centro Vamos Robert Dumacaco Roberto Dumacaco Cuatro esmeraldas Insta Toca buscar más Acá más Acá más No, se las chorearon Se las robaron Se las robaron Las voy a guardar No sé dónde, pero las voy a guardar Bien Bien Vamos a hacer obsidiana No, puse mal No, puse mal Soy un pelotudo Soy un pelotudo No Bueno Ya fue No me queda de otra más que seguir Voy a guardarme Voy a guardarme Books En esto Aparte uno de hierro Y esto Y esto Ya está Al ataque Voy a romperles la cama Depende Si es que mis compañeros La rompen antes Ojo Soy remanco No, no, no No, no Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Bueno Asterisco se muere No importa No importa Podemos seguir Podemos seguir Vamos Vamos Eh El último No Si Acá Sapa Ganamos Bueno 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 chicos Voy a hacer un corte Ya vengo Bueno chicos Acá volvimos Con El Luka Y ahora vamos A jugar Un Uno de Skyward Porque Me aburrió un poco El Bed Wars Ehm Espero que lo invito A ver si me acepta Bueno Nos vamos A jugar Tuki 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 Uh este mapa me gusta En el video pasado La viví Y ahora la tengo que vivir más Así que Bueno Vamos A empezar A ver No 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 Hijo de su mamá Eh Hijo de puta Que te haces No Hijo de su tía Malvado Pero no importa Jope Espera que Voy a cerrar el Uy, espera Un correo Ahí está Ahora tenía el Google abierto Con razón me iba a medio lag Bueno Ojo Ojo Qué miércoles Estoy harto de estos Ingenuos Malditos Malditos Vení acá Si voy me matan, eso es lo que pasa Moriste ¿Qué quise? No No Se me laggeó todo No se puede No 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 Bueno Ahí se va a salir El El Petoski Y se fue Bueno No No Salir Oh Miércoles Es A ver No A ver Bueno, voy a hacer un corte Bueno chicos Hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta acá porque mi amigo Lucas se tenía que ir Entonces Hasta acá, espero que les haya gustado Yo ahora mismo me tengo que ir Estoy llegando tarde, tengo que ir a un lugar Pero bueno Lo que sea para traerles un video Espero que les haya gustado, dejen un like Y suscríbanse Hasta la próxima